Amigos y amigas que tal como estéis bienvenidos a un nuevo vídeo muy pero que muy importante en el canal Hoy como bien estáis viendo en pantalla vamos a hablar sobre Rainbow Six Mobile R6 para móviles Que como ya sabéis es un juego que anunció Ubisoft hace ya bastante tiempo Y que lo único así importante que hemos visto ha sido un gameplay de una alfa cerrada Que han lanzado para tres diferentes lugares del mundo, Canadá, México y Estados Unidos Y hoy día 3 de este mes de agosto se ha lanzado no de manera oficial pero en las próximas horas Supongo que lo lanzarán o que lo comentarán de manera oficial la previa en este caso Bueno la previa parece esto un partido de fútbol en este caso la precarga para la futura beta abierta de Rainbow Six Mobile Que ya se puede hacer como digo al final para todo el mundo de Android Quiero dejarlo claro como aquí bien comenta este chico en Twitter Ya se puede registrar para la beta de Rainbow Six Mobile en Android Ahora veremos la descripción, ahora veremos todo este enlace Obviamente lo tendréis abajo en la descripción para que vayáis y directamente hagáis esta precarga Para esta futura beta abierta que se viene en Rainbow Six Mobile De momento como he dicho esto es un gran anuncio, un gran paso por parte de Ubisoft Pero de momento no sabemos cuándo vendrá, de momento no sabemos para qué lugares estará Y de momento pues no sabemos absolutamente nada Yo creo que si obviamente esta beta abierta estará disponible para la gente de Europa Y para todo el mundo en general Y supongo que bueno el tema de Android pues será solo para esta beta abierta Aquí pues en este caso tenéis lo que es el enlace en Android Y pues bueno acerca del juego novedades En estos momentos estamos poniendo a prueba esta versión inicial de Rainbow Six Mobile Con un número limitado de jugadores Mantente alerta para tener la oportunidad de jugar antes del lanzamiento Quiero dejar claro de que esto es una beta abierta Esto es ya la parte final del juego Lo que hay literalmente antes de que el juego salga de manera oficial ya terminado Así que después de esto ya viene el juego Después de esto ya viene pues todo el mantecón El juego ya terminado con todo su contenido y demás Lo que vimos en su momento, el gameplay, el trailer y demás que vimos Era una alfa cerrada Ha cambiado o debería de cambiar muchísimo el juego de esa alfa, de ese gameplay Que vimos de esa alfa cerrada a esta beta abierta que vamos a tener próximamente Tenemos previsto dar soporte a más modelos de dispositivo en el futuro No sé si entrará con esta beta abierta Yo creo que no, solamente para la gente de Android Los dispositivos móviles utilizados en esta versión de prueba No representan la lista final de dispositivos compatibles en el momento del lanzamiento Eso es una cosa que también tenéis que tener en cuenta Seguimos trabajando en los contenidos y la calidad del juego Esto es, en este caso, la última actualización El 1 de junio de 2022 Estamos en agosto y esto se ha hecho oficial hoy Quiero decir, esto lo está empezando a poner la gente hoy, en agosto ¿Vale? Entonces, bueno, esto pues lógicamente se hará oficial dentro de bastante poco Cosa que me extraña Que, bueno, no lo hayan hecho oficial ya, la verdad Pero bueno, se está empezando a filtrar Se ha filtrado hace una hora, así que, bueno, supongo que esto Pues tardará bastante, bastante poco En salir de manera oficial Por lo menos que lo ponga la cuenta del propio juego en Twitter ¿No? Así que nada Aquí lo tenéis, amigos y amigas Es una beta abierta No tiene nada que ver con lo que vimos hace unos cuantos meses En este caso, con esa alfa cerrada Esto va a ser el juego terminado ya al 95% Y esto va a ser una completa barbaridad Tengo unas ganas tremendas de que esto llegue ya el día De momento no sabemos fecha De momento no sabemos cuánta gente va a entrar De momento no se sabe qué sitios van a poder, en este caso Estar en esta beta abierta Supongo que, obviamente, la gente de Europa Pues podrá jugarlo Si no, pues no estaría esto Y no lo podríamos precargar Así que la verdad que tengo unas ganas tremendas Amigos y amigas No sé vosotros Pero bueno, por supuesto Obviamente decir De que si te está gustando Lo que has visto ya en este canal O lo que has visto de Rainbow Six Mobile En este canal, lógicamente, tendrás Las últimas novedades Y todo lo que vendrá, lógicamente Luego con el juego Tema gameplay Tema personajes Guías y todo eso Obviamente lo vas a tener en este canal Al igual que Rainbow Six para, en este caso Todas las plataformas, PC y consolas Así que suscríbete Si te gusta este contenido Tengo unas ganas tremendas De que llegue ya este día De que, bueno, hagan oficial Cuando, en este caso Podremos jugar ya por primera vez Rainbow Six Mobile Con esta beta abierta Obviamente, en cuanto lo sepa Pues tendréis otro vídeo en el canal Comentándolo Así que, bueno Dejadme abajo en los comentarios Si vais a intentar jugar Esta beta abierta De Rainbow Six para, para móvil En este caso Rainbow Six Mobile Yo tengo unas ganas tremendas Obviamente La voy a jugar Si se puede Obviamente Y nada Esperamos a ver que pasa Tengo unas ganas increíbles Y bueno Tocará esperar Tocará esperar Hasta que digan la fecha Obviamente, como digo eso Lo tendréis aquí en el canal Así que suscribiros Dejad un like Una suscripción Y abajo en los comentarios Me comentáis Si tenéis ganas Al igual que yo De jugar Rainbow Six Para móvil Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos Y la próxima Chao, chao Adiós, adiós Un placer como siempre Gracias por ver el video.